...estado de Puebla. Ese gran cambio que todos estábamos esperando el día de hoy. Hoy se comienza con la cuarta transformación aquí en Puebla. ¿Quién quiere ver a Puebla bien? ¡Eh! Todos, todos queremos un Puebla bien, un Puebla mejor. Y vamos a iniciar con esta cuarta transformación con el mejor gobernador del Estado de Puebla, el licenciado Miguel Barbosa Huerta. Gracias, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Ya estamos a unos minutos de iniciar este gran evento, esta gran verbena también para todos ustedes, que se ha organizado para celebrar a todos los pueblos originarios que nos acompañan. Este es un evento de los pueblos y comunidades originarias, donde serán algunos rituales, purificación y entrega el bastón de mando. Y aquí tenemos a nuestro batallón de Xochipulco, quienes siempre nos han acompañado a lo largo de toda esta campaña. Gracias por representarnos y por estar con nosotros, a todos nuestros hermanos y hermanas, y a todos los pueblos originarios que han estado con nosotros. Gracias, porque es importante para este gobierno, que es el que ve a San Luis Miguel Barbosa Huerta, el preservar nuestras tradiciones, nuestra cultura, y además a nuestros grupos originarios. Gracias por estar con nosotros. También tenemos aquí a Abril, a nuestros quechales. Gracias, a un pequeño. Preciosísimo. Un aplauso también para todos ellos que hoy están haciendo esta parte, que apoyaron, ¿verdad? ¿Cómo te sientes feliz de nuestro nuevo gobernador? Sí. Y además de incentivar, Abril, incentivar a nuestros niños y a nuestras niñas para mantener nuestros orígenes y nuestros pueblos originarios. No es motivo de vergüenza, sino de orgullo, el preservar a todos ellos y a todas ellas. Así es, Misra, es orgullo. Y también es orgullo que todos los que estamos aquí el día de hoy hicimos parte de este gran cambio. Hoy es un gran día. E insisto, hoy Puebla está de fiesta porque esto es un cambio generacional tremendo. Y yo quiero escuchar esa porra para todos ustedes. Y hoy venimos con todo, Misra. Hoy venimos felices, contentos. Porque es un motivo de fiesta y de alegría celebrar este gran día con nuestro primer día de gobierno y celebrando aquí la toma de protesta con todos ustedes, con todo el pueblo, con todas las personas que siempre estuvieron con nosotros en esta campaña que pasamos. Muchas gracias por estar con nosotros. Pero mientras seguimos esperando a que se vayan acercando nuestros invitados, nuestra representación del gobierno federal a cargo de la Secretaría de la señora Olga Sánchez Cordero. Muchas gracias a la magistrada que nos acompaña, exmagistrada, perdón, que ha estado con nosotros y que estará aquí en representación del señor Andrés Manuel López Obrador, nuestro Presidente de la República. Gracias a todos nuestros representantes que se encuentran en este lugar. Por aquí están los quetzales. Gracias a nuestros lanzantes. Muchas gracias a la Batallón de Xochipulco. A nuestros lanzantes prehispánicos. Muchas gracias por estar con nosotros. Y por supuesto estar aquí de Coyomeapan. Gracias. Muchas gracias a nuestros lanzantes tradicionales de Coyomeapan. Y a la gente que nos acompaña, a los paisanos de nuestro gobernador por Tehuacán y a Jalpan. Gracias a toda la familia que está aquí presente. Sabemos que es un día de festejo y de alegría y de orgullo por tener a un gobernador originario de Tehuacán, de la región de Tehuacán y estar aquí con nosotros para festejar este inicio de gobierno que encabezará el licenciado Miguel Barbosa Huerta. Así es, mis raquillas. Se siente el buen ambiente. Se está purificando aquí con los danzantes prehispánicos el ambiente para recibir a nuestro gobernador constitucional, el licenciado Miguel Barbosa Huerta. Hoy Puebla está contento, hoy Puebla está feliz, hoy es un cambio generacional, ese cambio generacional que gracias a todos y cada uno de ustedes hoy se está viviendo, hoy se está sintiendo en este lugar. ¡Colonia, Colonia, Colonia, Colonia! Ya están llegando algunos de nuestros invitados, por ahí viene nuestro diputado también, senadores, gobernadores invitados que también nos están acompañando. Muchas gracias por estar aquí, por acompañar en este gran inicio de gobierno. gracias a toda la mixteca poblana que esté con nosotros, a los diputados y diputadas locales que nos acompañan, gracias por estar aquí también presentes, dando el apoyo y respaldo al gobierno del licenciado Miguel Barbosa Huerta, gracias presidente del congreso gracias a todos los diputados por estar con nosotros dando el respaldo a este gobierno que inicia 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 ¡Huele a cambio! ¡Hoy huele esto a un súper buen ambiente, mi Mirra! De verdad que esto es increíble ver a tanta gente aquí reunidos, todo este gran cambio que el día de hoy se hace para nuestro estado de Puebla. Así es, Abril, porque hacer historia, hacer futuro se hace al lado de nuestros pueblos y comunidades originarias, no sin ellos, no sin ellas. Tenemos que regresar y volver esa mirada a nuestras raíces, a nuestros pueblos y comunidades originarias que han sido quienes han estado siempre al frente de la lucha y en la resistencia contra todos aquellos voraces que han querido despojarnos de nuestras tierras. Por eso, hoy el reconocimiento a nuestros pueblos y comunidades originarias, al Batallón de Xochipulco, a nuestros danzantes prehispánicos, por supuesto, a nuestra danza tradicional de Cuyumeapan, gracias por estar con nosotros, nuestros danzantes, a nuestros adultos mayores, muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Gracias a los quechales que también se encuentran de este lado, esa danza representativa de la región, si no estoy mal, de la región, de la Sierra Norte de Puebla. Gracias por estar con nosotros. Así es, Misra, ¿quién no quiere hacer historia? ¿Quién no quiere hacer un futuro diferente? Pues el día de hoy se empieza con todo esto, el día de hoy se vive aquí en Puebla esta Cuarta Transformación. Y damos la bienvenida a todas las autoridades que están llegando, un aplauso para todos ustedes, también para todas las personas que nos acompañan. Siempre todo es un equipo, Misra, todo es conjunto y todo esto se logra en base a la unión. Así que el día de hoy estamos felices, contentos y ya pues a punto de celebrar este mensaje, ¿no? Así es, Emil, este, este gobierno lo hacemos todos y lo hacemos todas, somos corresponsables y vamos a iniciar así, unidos todos, toda la ciudadanía, vamos a poner nuestro granito de arena para lograr pacificar nuestro país y nuestro estado. Es necesario llegar a pacificar todas nuestras regiones en Puebla, acabar con toda la cuestión de las organizaciones que han estado limpiando, por eso, todo eso se lleva y tiene que ver con la cuestión de la pobreza que existe en nuestro estado. Por eso, de la mano con nuestro gobierno federal y con nuestro gobierno estatal que encabeza el licenciado Miguel Barbosa Huerta, vamos a ir acabando y poco a poco con las oportunidades de trabajo vamos a dar. Y se va a fomentar el empleo en todas las regiones de nuestro estado. Así es, yo estoy completamente segura que tiene algo fenomenal. Puebla, quiero mandarle saludos aquí a la red regional de pueblos indígenas, saludos para todos ustedes que el día de hoy nos acompañan, saludos para los chicos que también están aquí del lado derecho. Gracias. 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 Barbosa gobernador, Barbosa gobernador, Barbosa gobernador, porque hoy Puebla tiene al mejor hombre, al mejor gobernador, al licenciado Manuel. A licenciado Miguel Barbosa Huerta, a ver que se escuche una porra, chicos y chicas, para esa cuarta transformación que el día de hoy estamos celebrando. A la vio, a la vio, a la vio, a la vio, Barbosa, ra, 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 venga. Les pedimos, por favor, vayan ocupando sus lugares, pasen a ocupar sus lugares, porque ya vamos a iniciar este gran evento con nuestro gobernador Miguel Barbosa Huerta. Por favor, pasen a ocupar sus lugares. Vamos a iniciar ya con este evento, porque ya están aquí puestos nuestro batallón de Xochipulco, listos para la orden, nuestro batallón de Xochipulco y nuestros representantes de nuestros pueblos y comunidades originarias. Así es, mis rayas, todos estamos aquí contentos en la espera de que salga nuestro gobernador constitucional, licenciado Miguel Barbosa Huerta. Hoy estamos de fiesta, hoy esta cuarta transformación se da gracias a todos y cada uno de ustedes. Así que vamos a dar un gran aplauso para todos nosotros que hicimos hoy esta cuarta transformación realidad. ¡Venga! Y ya estamos a poco tiempo también ya de, pues de iniciar este evento, este encuentro de pueblos originarios. Así que vámonos con un poquito más de música de banda para que esto comience. Música de banda para que esto comience. Música de. Y vamos a escuchar algo de banda. Vamos a escuchar algo de banda. Música de. ¡Gracias! 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 Es difícil poder llevar un proyecto Por eso agradecemos a toda la familia que se encuentra aquí De nuestro gobernador Miguel Barbosa Huerta Gracias a la familia que está con nosotros Gracias a la familia de la licenciada Rosario Orozco Y gracias a todas y a todos que están aquí Dando su apoyo y su respaldo Para iniciar este gobierno muy bien El gobierno que empezará el licenciado Miguel Barbosa Huerta Así es ministra porque hacer esto de verdad realidad Es fabuloso ver a tanta gente aquí Concentrados, felices en la espera ya de nuestro nuevo gobernador Gracias, así es abril Y vamos a iniciar y pedimos ahí Nuestra canción de inicio Que es hoy toca ser feliz Nuestra canción hace más de un año y medio Adelante por favor con hoy toca ser feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias también por estar con nosotros! Agradecemos a la licenciada Rosario Orozco Y por supuesto a nuestro gobernador constitucional del Estado de Puebla Licenciado Miguel Barbosa Huerta ¡Gracias! 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 adelante con la música de la bassa tradicional de Coyomeapan de la bassa tradicional de Coyomeapan bueno, sí de Coyomeapan 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 del cerca y del junto aquello por lo que existimos eterno padre y gran señor sol tú que desciendes desde lo alto del universo no dejes de derramar sobre el noble corazón de nuestros gobernantes de nuestro hermano miguel barbosa nuestro gobernador un océano de paz luz calor vida protección y mucha salud que el talento que la gobernabilidad que la paz de nuestro pueblo llegue y que todos podamos realizar un trabajo honorable para nuestra gran ciudad de puebla nosotros juntos con todas las naciones nativas del mundo protegemos la vida y la tierra con nosotros camina la edad del universo y en su grandeza hecho hombre nativo mujer nativa hombre mexicano mujer mexicana es que no moriremos jamás porque vamos a reencarnar en nuestros hijos y también en nuestros nietos entre tanto pedimos venerable madrecita tierra no dejes de darnos el sustento sagrado danzamos cantamos y te honramos con venerable humo de copal pidiéndote por la protección el buen cobijo las bendiciones y toda la energía para nuestro gobernador miguel barbosa para todos nuestros gobernantes y funcionarios que el gran espíritu se encuentre con nosotros te ofrendamos venerable humo de copal tiau y tonansin tiau del corazón de la tierra el corazón del cielo danza de fuego se te volvió Gracias. ¡Suscríbete! Gracias. 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 Buenas tardes agradeciendo y saludando a las autoridades. Licenciado Miguel, gracias por permitirnos estar con usted y sentirnos parte de la Cuarta Transformación de Puebla y también estando presente los pueblos originarios. Gracias. Vámonos con la entrega del bastón de mando. Claro que sí. Muy buenas tardes a todos. Tenemos la entrega de bastón de mando por parte de los pueblos indígenas y Consejo de Abuelos de la Biodiversidad al gobernador del Estado de Puebla. Al ciudadano licenciado Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta, fuerte el aplauso, que se escuche, que estamos de fiesta. Gracias. En estos momentos estamos observando el incienso y el humo de copal presente como sanación y también como una nueva aura para nuestro ciudadano gobernador, así como también para todas las autoridades que están presentes, los pueblos originarios presentes en esta nueva y en esta Cuarta Transformación. Agradecemos también a nuestras autoridades el que consideren y que los pueblos originarios estemos presentes. Gracias. 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 Muy buenas tardes, licenciado Luis Miguel Barbosa Huerta y toda la gente que está aquí presente con usted. Se me fue encargado de entregarle el bastón. Quiero decirle de mis propias palabras lo que le acabo de decir en mi idioma materno, que en el cual el idioma que yo hablo es el torronaco. Le mencionaba yo al entregar el bastón y ya cuando esté en sus manos lo portará y le dará mucho respeto. Y cuando vaya hacia los pueblos originarios te tiene que llevar el bastón, lo tiene que portar con respeto y con honor. También puedo decirle que este bastón es un símbolo de mucho respeto entre los pueblos originarios de acá del Estado de Puebla, que son siete, aparte la gente que habla el idioma español y los hermanos de Abro Descendencia. Le encargaré mucho este bastón para que usted lo respete. Esto también significa bastón de mando, pero también cuando usted lo lleve tiene que llevar y tiene que llevar el mensaje de paz. Eso es lo que le puedo decir, licenciado Luis Miguel Barbosa Huerta y aquí acompañándole aquí a su esposa. Pues le entrego este bastón de mando. El aplauso fuerte, momento importante para los pueblos originarios, la cultura, el territorio, la lengua, nuestras autoridades presentes. Claro que sí, a continuación vamos a recibir también la región de Tehuacán, pueblos originarios presentes en entrega de bastón. Fuerte los aplausos, fuerte los aplausos y efectivamente hoy estamos de fiesta aquí en la ciudad de Puebla con nuestro gobernador, licenciado Luis Miguel Jerónimo Barbosa Huerta. Usted nos va a guiar un buen camino. Gracias, entonces aquí le entrego, yo soy de Coscatapachapa, municipio de Vicente Guerrero Puebla y los de Tehuacán, toda mi gente que traigo de allá de Tehuacán. Gracias. 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 Muchísimas gracias y muchísimas gracias nuestro señor gobernador presente y también los pueblos originarios presentes. Estos bastones de mando representan el respeto, así como también la confianza de los pueblos en nuestros huayclanahuatis, en las personas que van dirigiendo nuestros países, nuestras regiones. Pero que sí, nuevamente pedimos el aplauso fuerte para cada uno de nosotros y también para nuestro gobernador hoy presente entregándoles los bastones de mando que simbolizan nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestro pasado ancestral está presente también en estos momentos, no solamente en este lugar, sino que también las energías creadoras presentes para darle buen augurio el inicio del mandato de nuestro gobernador. Claro que sí, las voces de los pueblos originarios aquí presentes y sobre todo deseándole lo mejor de lo mejor a nuestro ciudadano, nuestro gobernador aquí presente. Nos vamos ahora, tenemos representantes del general Juan Francisco y también del general Tomás Segura. Tomás Segura, ellos hacen la entrega de cartas del licenciado Benito Juárez y del general Ignacio Zaragoza como testimonio de la participación de los pueblos indígenas de la Sierra Norte en la batalla del 5 de mayo del año de 1862. Fuerte el aplauso, que se escuche fuerte el aplauso, porque los pueblos indígenas estamos presentes. Gracias. 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 Y el aplauso fuerte y vamos a continuar, vamos a continuar. con actividad más, Vero. Claro que sí. A continuación vamos a tener la palabra Florida presente y esta el profesor Alberto Becerril con palabras en Nahuatl dirigidas a nuestro gobernador. Adelante. 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 Adelante colectivos del Estado de Puebla nos damos cita hoy aquí para dar testimonio de nuestras luchas por la reivindicación de los pueblos originarios, Tepehuas, Ñañú, Inguiwa, Ñusabí, Zapoteco, Totonaco y Nahuatl, y de sus largas luchas por el reconocimiento y respeto irrestricto a nuestros derechos. Desde la invasión de nuestro continente por los europeos hasta nuestros días, han pasado 500 años sin que existan políticas públicas diseñadas para garantizar el bienestar de nuestros pueblos, y ha sido evidente que nuestros invasores pretenden exterminarnos a como dé lugar. Adelante. Adelante. ¡Gracias! En este tiempo el Estado y la sociedad dominante han aprovechado nuestra fuerza de trabajo y han utilizado nuestra experiencia y nuestra existencia para alimentar sus proyectos y ambiciones. Sin embargo, también se ha ido levantando nuestra voz y nuestro rostro es cada vez más visible. Hace 18 años que en la ley se reconoció nuestra presencia y fuimos considerados sujetos de interés público, pero hoy asistimos a un proceso de reforma constitucional para llegar a tener en el texto de nuestra Carta Magna la categoría de sujetos de derecho público. Y en nuestro Estado de Puebla tenemos la esperanza de que seremos tomados en cuenta y respetados en igualdad. ¡Gracias! 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 ¡Viva Puebla! ¡Viva Puebla! ¡Vivan los pueblos indígenas de Puebla y de México! ¡Viva! ¡Viva la Cuarta Transformación de la Vida Pública de México! ¡Viva México! ¡Viva México! Con el respaldo de un gobierno federal incluyente y de enfoque eminentemente social, como el que encabeza el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador, quien afirma que nuestros pueblos son la verdad más íntima de México, y con el gobierno de Puebla encabezado por usted, licenciado Luis Miguel Barbosa Huerta, confiamos en que nuestro Estado será ejemplo de desarrollo y de inclusión en el concierto nacional. Bien, viene el aplauso, el aplauso para nuestro gobernador, fuerte el aplauso. Estas palabras son lo que sienten los pueblos originarios, nuestro sentir en nuestra propia lengua y también para que nos entendamos todos en la lengua castellana. Vamos a continuar con otra actividad, Vero. Claro que si nos vamos de la región de Tehuacán, directamente desde el municipio de San José Miguatlán, está con nosotros el baile del Maguizot. Fuerte el aplauso, que se escuche el aplauso, que estamos de fiesta aquí en la ciudad de Puebla. Fuerte el aplauso, que estamos de fiesta aquí en la ciudad de Puebla. ¡Gracias! 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 A ver ¿Quién va a pasar a darle la chaynada? No le barras, nada más así Leve el camino y ya Ahora Y fuerte el aplauso San José, miahuatlán, presente. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias a las autoridades que hoy nos permitieron que se escucharan las voces de los pueblos originarios presentes en el estado de Puebla. Ahora, siete lenguas originarias presentes a nivel estado, sesenta y ocho familias lingüísticas a nivel nacional. Señor gobernador, muchísimas gracias a los pueblos originarios presentes aquí en Puebla. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, les pido su atención, a todos y a todas, porque vamos a escuchar ahora a nuestro gobernador constitucional del estado de Puebla, al licenciado Miguel Barbosa Huerta. Muchas gracias a todas, a todos quienes hoy asisten a los eventos de toma de protesta del gobernador constitucional del estado de Puebla. Este gobernador, este gobernador que es su amigo, este gobernador que es el producto del esfuerzo colectivo de muchos segmentos de la población, de muchos segmentos de pensamiento político, de una enorme pluralidad, de personas de diferentes ideologías que participaron de manera organizada y que se identifican con los valores esenciales del ser humano relacionadas con la lucha en contra de la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la inequidad, la injusticia y que desde luego aspiran a que haya un mejor estado de cosas en nuestra sociedad. Yo debo decir que el gobierno que hoy inicia es el producto de un movimiento popular, de un gran movimiento social que pudo crecer, que fue el resultado de toda una coyuntura. Sí, pero esa coyuntura se constituyó porque había un pueblo agraviado, hay un pueblo agraviado, una sociedad insatisfecha, una sociedad que sigue clamando justicia, que sigue clamando la verdad, por eso el proceso electoral se volvió una coyuntura de enorme participación ciudadana. No estoy satisfecho con los resultados electorales, por ello el gobierno que encabezaré será un gobierno en donde la gente va a ser el centro de todas las acciones de todas las acciones públicas y políticas. Tendremos que apuntar en todas nuestras acciones a provocar la participación de la sociedad, la inclusión en todo lo que ello significa, la protección de los grupos vulnerables, la tolerancia, el respeto a la crítica, el respeto a las libertades y crear condiciones para que en Puebla por primera vez se viva una sociedad de libertades, una sociedad de derechos. Ese es el compromiso que tenemos que hacer ahora desde el gobierno. Yo seré un gobierno, yo encabezaré un gobierno para todos, para los desposeídos, para aquellos que están alejados de las condiciones que les permitan que les permitan tener los satisfactores necesarios para una vida digna. Seré gobernante de las clases medias, seré gobernante de los segmentos acomodados de nuestra sociedad. Pero entiendo perfectamente el alcance y el compromiso de un axioma necesario de aplicar y obedecer en este tiempo por el bien de todos, primero los pobres. No podíamos cerrar este día de protocolo, de eventos sin el contacto con pueblos originarios, con comunidades indígenas, con personas de las colonias populares, de las unidades habitacionales, no podíamos cerrar este día sin decirles, no les voy a fallar. A los pueblos originarios, a ellos, a través del Instituto, del Instituto de Pueblos Originarios, comunidades indígenas y lenguas maternas, se preservarán su cultura, su lengua, sus tradiciones. Vamos a reinsertarlos al progreso, no integrarlos, porque esa palabra destruye la originalidad de lo que son. Hay que reintegrarlos al progreso, desde la visión de la inserción, no desde la visión de borrar lo que son. Todo el apoyo a los pueblos originarios para ello. También vamos a proteger sus lenguas maternas. Quiero decirles que he conformado un gabinete 50% hombres, 50% mujeres. que seremos un gobierno progresista, que como lo he dicho, servirá a todos, le garantizará a los empresarios, a los inversionistas, certidumbre en lo que hacen a los emprendedores, a los innovadores, que habrá, abrirá canales de inversión en Puebla y que aspira a que la iniciativa privada y el gobierno hagan de Puebla el principal negocio, el principal asiento de los negocios del país. Pero quiero decirles que las clases medias también deben de ser cuidadas y se les deben de crear expectativas para seguir estimulando sus aspiraciones de crecer. Pero a las gentes de escasos recursos hay que asegurarles una vida digna, una vida que les asegure tener un presente y un futuro. Hoy llegó para Puebla un gobierno progresista, un gobierno que va a cumplir con su función constitucional, que va a cumplir con su función ética y con su función moral, que entiende perfectamente el papel que tiene que jugar en este momento de la historia, que entiende perfectamente que la cuarta transformación es aquella que se debe de entender como la de un gobierno austero, un gobierno honrado, un gobierno transparente, un gobierno eficaz y eficiente, un gobierno que combata la corrupción, un gobierno que busque la igualdad y que busque la felicidad en su sociedad. Un gobierno tolerante, basado en la participación social, pronto, con la participación de la sociedad misma, construiremos una iniciativa de lo que es el alma y el corazón de los gobiernos progresistas, una ley sobre participación ciudadana. Por eso les digo, hay que identificar qué es la cuarta transformación, y es eso. Nuestro gobierno sigue líneas de acción de lo que está haciendo a nivel nacional el gobierno federal. Claro, con características propias de nuestro Estado. Su servidor, Miguel Barbosa, conoce al licenciado Andrés Manuel López Obrador hace más de 24 años. Yo me inspiro en su diario, me guío por sus principios, lo considero un gigante, un hombre de época, por eso les digo, es un honor estar con Obrador. Los diputados locales ya se cansaron y ellos cobran. ¿Ya se fueron? Han de estar comiendo aquí por la Angelópolis. Quiero decirles que no vamos a perder el rumbo. No vamos a confundir el ejercicio del poder público con el ejercicio y la arrogancia y el confort del poder. Aquí en Puebla el ejercicio del poder ha tenido una enorme deformación. Al poder público en Puebla hay que quitarle la frivolidad, la fatuidad, la fantochería, la ostentación, el derroche, el miedo que la gente siente cuando se ve ejercerlo. Hay que hacer del poder algo cotidiano, algo humano, algo de todos los días. Nunca más. Nunca más el poder para la venganza. Nunca más el poder para hacer espionaje político. Nunca más el poder para el control político. El gobierno no debe de involucrarse en la vida de las organizaciones sociales y de los partidos políticos. Nosotros aplicando la ley, desempeñando nuestras funciones, debemos de ser árbitros, árbitros de la vida pública. Esa es la función de quien gobierna. yo estoy comprometido a ser el hombre más equilibrado del Estado. A quien ustedes podrán acudir cada vez que lo necesiten. Con quien podrán hablar de cosas colectivas o de cosas personales. La casa de gobierno será su casa. No viviré en Casa Puebla y ya lo hice público. Ahí estará el instituto, el instituto de pueblos originarios, comunidades indígenas y lenguas maternas, así como el instituto para la discapacidad y para la juventud. Los fines de semana los enormes jardines de Casa Puebla se abrirán para que de ellos disfruten las familias poblanas, para que hagan visitas y días de campo. Hay que quitarle los demonios a ese lugar. Decirles que vamos a enfrentar el flagelo de la inseguridad pública con acciones muy concretas. Que voy a ser el responsable frente a el pueblo de Puebla de ese gran problema. Que junto con los municipios vamos a suscribir convenios de colaboración en materia de seguridad pública y que ya tenemos acciones concretas. Compra de mil patrullas, compra de armamento y tecnología, incremento de policías estatales y municipales, capacitación y profesionalización de las fuerzas del orden. Vamos a ir en contra de este flagelo para devolverle la paz y la seguridad a los poblanos. De lo contrario, nos vamos a arrepentir todos. Quiero decirles que Puebla es el quinto estado con más pobres en el país. Que Puebla es de los estados o el estado con mayor desigualdad. Quiero decirles también que Puebla tiene una enorme capacidad productiva, una enorme capacidad de trabajo que la fusión de los factores naturales, personales, de talento debe tener como resultado el crecimiento económico y el combate a la pobreza. Vamos a llevar a cabo en el periodo de nuestro gobierno un plan de desarrollo regional estratégico en donde en cada región habrá una propuesta específica basada en las características de su suelo, de su clima, de sus capacidades productivas, de su gente, de su comercio, desubicación, de todo lo que le permita encontrar desarrollo humano y desarrollo económico. A este Plan de Desarrollo Regional se asociará el apoyo al campo, el apoyo real al campo, no el apoyo que existe del 0.25 0.25 por ciento del presupuesto de egresos del Estado. Vamos a destinar la cantidad suficiente para que podamos crear nuestros propios programas de apoyo al campo, programas de desarrollo regional con apoyo al campo, inversión pública y privada nacional y extranjera, certidumbre a la inversión, fortalecimiento del Estado de Derecho, cumplimiento de la ley, simplificación gubernamental. Inicio de la construcción de un gobierno digital tienen que provocar crecimiento en nuestra economía. Si hay crecimiento, habrá combate a la pobreza. Por eso la aspiración, lo repito, es que Puebla se vuelva el principal asiento de los negocios del país. Mi gobierno irá por el mundo a buscar inversión privada extranjera por Asia, países árabes, Europa, en España, Francia, Alemania, preferentemente en Estados Unidos y Canadá. Ya estamos concretando. dos inversiones por lo menos para los primeros días de este gobierno. Vamos a tener políticas de Estado perfectamente claras en sus objetivos, en sus metas y en sus formas de medición en materia laboral, en materia turística, en materia ambiental, para jóvenes, para discapacitados, para migrantes. ¿Qué pienso de los migrantes? Son un segmento de la población que tuvo que abandonar su tierra, que los dio nacer por razones económicas, para buscarse una forma de sustento. A ello les digo que vamos a reproducir las casas de apoyo al migrante poblano en las ciudades de Estados Unidos donde haya más presencia de ellos. Y a ellos les digo que aquí cuidaremos de sus familias. Toda la apertura y todo el trato para los migrantes. nunca más una infamia desde el poder, respeto absoluto a los derechos humanos, nunca más el abuso del poder. He ordenado al consejero jurídico y a la Secretaría de Gobernación iniciar los expedientes para que se comiencen a integrar con los casos de personas detenidas, las que acusados de delitos de fuero común tengan como causa y origen razones políticas. No más inocentes o dirigentes en la cárcel van a ponerse en libertad. A los alcaldes tendrán en nuestro gobierno aliados, aliados será su gobierno, de la mano juntos. Hoy ya conozco a los 217 alcaldes y alcaldesas. Vamos a compartir irresponsabilidad para muchos servicios que desde sus capacidades presupuestales no pueden resolver. Nunca más la amenaza o presión desde la Auditoría Superior del Estado. Vamos a ayudarlos, vamos a fortalecer su independencia y su autonomía y vamos a devolverle a las juntas auxiliares su dignidad. Esa que perdieron cuando les quitaron arbitrariamente diversas funciones administrativas menores que tenían como órganos auxiliares de gobierno. Mañana mismo presentaremos la iniciativa para anular el decreto de Ciudad Audí. Dese que afecta a cinco municipios, que afecta quitándoles el cobro del derecho predial, el derecho de uso de suelo y de otros derechos municipales. vamos a limpiar ese pasado ominoso y agraviante de los municipios. Decirles que en Puebla se formó, se construyó y se puso en marcha una estrategia, una estrategia legislativa, jurídica, financiera y contable para ocultar deuda, para simular deuda, para hacer grandes proyectos de inversión con sobreprecios, con corrupción y con beneficios a privados y a los hombres del poder. La vamos a aclarar, todo eso ha constituido un esquema de endeudamiento muy grande para el Estado de Puebla. Se ha vuelto una especulación cuál es la cantidad que constituye la deuda y las obligaciones de pago para el Estado. ¿Saben cuánto es? Alrededor de 44 mil millones de pesos. Vamos a investigar. Por eso le he ordenado a la Contraloría del Estado la auditoría de los gobiernos anteriores. una auditoría forense, una auditoría contable. Puebla requiere saber la verdad y a eso vamos a llegar. Necesito el apoyo de ustedes. Necesito caminar con ustedes, con la gente. Yo seré un gobernador respetuoso. yo no soy un hombre de élites, no soy un hombre de privilegios, yo no soy. Yo soy un hombre de vida sencilla y tengo una familia de vida sencilla. Les presento a la aliada de los más desposeídos de Puebla, a mi esposa. Ustedes la conocen. ¡Puebla! 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 dos años en esta lucha incansable, nos identifican sueños comunes, visión de la sociedad común y cada vez que hemos hablado, hemos hablado de la felicidad y del amor. Para empezar la ruta en estos dos años de lucha, mi hijo Miguel eligió una canción, se llama Hoy toca ser feliz. La canta un grupo español que se llama El Mago de Oz. Es una alegoría la felicidad, es una canción espiritual, es esa que ponen cuando entro o cuando salgo de un mitin. Si no la han escuchado, escuchen, es muy bonita. Sirvió junto con su apoyo para que yo aguantara los momentos más complicados de este gran recorrido. Sirvió. Y por eso les digo, convencido de que lo que viene será bueno para Puebla y que sé que ustedes me van a apoyar. Y lo sé, porque los conozco, Mosco. Y porque los conozco, Mosco. Les digo primero, este canso, este ganso no se cansa. Este ganso no se cansa. Y no se cansa. ¿Por qué razón? Porque como Andrés Manuel López Obrador nos dijo, me canso, ganso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!